Mira lo que me has hecho, este mal basta en pedazos Desastre es tan ingrado Cada rincón del cerebro es oscuro y siniestro De estos agujeros negros No voy a negar que esto me afecta No soporto el amor Es aburrido, es deprimente Es algo trágico No soporto el amor